El Palacio de Congresos de Eurocaja Rural en Toledo ha sido testigo de la segunda edición del evento En Puebla T, soluciones contra la despoblación. Y hoy vamos a conocer, y van a conocer todos ustedes a muchas personas que se han sumado a este cambio, que han salido de las grandes ciudades para iniciar o retomar una nueva vida en el medio rural, generando oportunidades de desarrollo, de riqueza, de ilusión, de empleo. También se hablará de algunas medidas adoptadas para frenar esta lacra, la ley de despoblación que tenemos en Castilla-La Mancha, que es pionera, aprobada por unanimidad, vaya por delante, en mayo de 2021, el proyecto Redera Plus, o una iniciativa que es fantástica y que yo quiero agradecer a la universidad, que es la Universidad de Castilla-La Mancha Rural, entre otras muchísimas que hay. El objetivo de este foro es compartir proyectos de vida sostenible e integradora en el medio rural de la España menos poblada, así como ofrecer soluciones para paliar los problemas de despoblación que se están originando en los entornos rurales y fortalecer el flujo de regreso a los pequeños municipios. Acceder en igualdad de condiciones a servicios básicos, como la sanidad, la educación, el bienestar social, los servicios sociales, es esencial también para la población rural, pero es que además es de justicia, de justicia social. Si queremos que nuestros vecinos no se marchen, si queremos que nuestros pueblos no se vacíen, hemos de tener un colegio para los niños, hemos de tener un médico si nos ponemos enfermos, hemos de tener una ayuda a domicilio para nuestros mayores, el servicio, hemos de tener una buena comunicación con el municipio de referencia, cuando hablamos de comarcas con pueblos muy pequeñitos y con una difícil comunicación, pues hemos de tener una muy buena comunicación con el pueblo de referencia, una buena cobertura fundamental en esta sociedad moderna. Son imprescindibles las experiencias y también es importante saber que hay un desafío que requiere que nos juntemos, que hablemos y que trabajemos cada una desde nuestras responsabilidades. Y los alcaldes y las alcaldesas tenemos mucho que ver, porque estamos en Castilla-La Mancha, que es una región con gran porcentaje, es una región rural. En la actualidad, lo ha dicho también el director general, se calcula, y este dato a mí me impresiona, que el 80% de la población vive aproximadamente en el 20% del territorio español. El 80% de la población en el 20%. Y esto es importante hacer esta reflexión, porque el diálogo, la escucha, el trabajo en red y las ayudas que las administraciones tienen que hacer al mundo rural son algo tan importante como las herramientas que debemos llevar a cabo para establecer planes de acción y revertir estos datos. Un foro moderado por el periodista Manuel Campo Vidal. El Ejecutivo Autonómico se ha reunido en Tarancón para abordar la acción del Gobierno para los próximos meses. Protección a colectivos vulnerables, atención a empresas y transición ecológica y digital van a marcar los presupuestos regionales de 2023. Lo avanzaba así el vicepresidente regional. Unos presupuestos que van a marcar las líneas estratégicas desde el punto de vista político para los próximos meses, para el próximo año. Unos presupuestos en los que tenemos muy claro cuáles son las prioridades. En primer lugar, atender las necesidades del tejido productivo para impulsar la actividad económica. Nosotros creemos que esta es una de las claves que hay del éxito desde el punto de vista de la generación de empleo y de la situación social que se vive en Castilla-La Mancha. Seguir apoyando a nuestras empresas y seguir apostando por atraer nuevos proyectos empresariales a nuestra comunidad autónoma. Para eso hay que tener los instrumentos presupuestarios necesarios puestos a disposición de estos proyectos. En los últimos años, unos compromisos que podríamos resumir de una manera clara en que el compromiso que asumió el presidente antes de llegar a ser presidente era revertir los recortes y la situación que había dejado cospedar en materia de servicios públicos en nuestra comunidad autónoma, tanto en materia de sanidad, de educación o de servicios sociales. Revertir también la situación de desgarro social que existía en nuestra comunidad autónoma y devolver a la comunidad autónoma a la senda del diálogo. Yo creo que todo esto lo hemos cubierto durante estos últimos años. El gobierno regional tiene claras las prioridades a atender las necesidades del tejido productivo, dicen, así como impulsar la actividad económica y apoyar a las nuevas empresas. En los últimos días hemos tenido magníficas noticias aquí en la provincia de Cuenca. Ayer presentábamos el proyecto de Toro Verde y de Nayara para la ciudad de Cuenca con la generación de 500 puestos de trabajo, pero es que en la última Comisión Provincial de Urbanismo se dio el visto bueno a la declaración de proyectos prioritarios de la implantación de las fábricas de placas aquí en Tarancón. Pero estamos trabajando con Meta, la instalación de Meta, una de las grandes empresas, si no la más grande a nivel mundial en Talavera de la Reina. La implantación de Cummins en Guadalajara, que será clave para todo el proyecto de hidrógeno de la Unión Europea. Repesco en Albacete, en Visión en Alcázar de San Juan o L4T en Puerto Llano, por irme a las ciudades más importantes de la comunidad autónoma, más allá de muchos proyectos que están en otros municipios más pequeños de la región. Todo ello tal y como ha explicado el vicepresidente con el objetivo de cumplir con los compromisos que asumió el presidente tanto en el programa electoral como posteriormente en el debate de investidura. Estamos convencidos de que vamos a cumplir los compromisos que asumió el presidente de Castilla-La Mancha tanto en el programa electoral como en el debate de investidura y en los sucesivos debates del Estado de la región. Nosotros nunca vamos a utilizar la excusa de estas crisis económicas para decir que no cumplimos nuestros compromisos, más bien, al contrario, que a pesar de las crisis estamos convencidos de que vamos a cumplir los compromisos. El vicepresidente regional avanzaba que el gobierno autonómico ha solicitado la celebración del debate sobre el Estado de la región para los días 4 y 5 de octubre. El gobierno ha solicitado la celebración del debate del Estado de la región para los días 4 y 5 de octubre y por lo tanto en el marco de ese debate tendremos oportunidad de analizar cuál es la situación de nuestra comunidad autónoma en estos momentos, cómo ha evolucionado durante los últimos años y también cuáles son los planteamientos que tenemos de cara a futuro y, como digo, para ello es clave la aprobación de los próximos presupuestos de la comunidad autónoma.